A ver, en este momento estamos con el diario de DOC, ya los integrantes se han reunido por fin. A ver, su nombre y su ocupación. Yo Rafael, el teco del Baja de la Baja. ¿Nombre? Yo soy Diego y soy vocalista. Déjame tragar por lo mejor. Habla con la boca llena. Soy Ricardo, yo toco guitarra. Trabajo en el Priscilet. Trabajo en el Priscilet. Yo soy moco, guitarrista y les cambio fichas en el Imperio. Nombre y ocupación. ¿Nombre y ocupación? ¿Descambio de ocupación? Nombre y ocupación. Norma. Y es la mamá. Estoy este... ¿Cómo es? Terapia yo. Es mi patrón general. Mi representante. Y así vamos por fin se han reunido. Y ahora es el momento en que Excalibur salga de la piedra. Muy bien. Por favor, muy bien. Tóolito sorpresa. Tóolito sorpresa para de las payasas. Abre la boca, abre la boca. Viste de la boca, naranja. Y seguimos a ver el público.